PANTASMAS, LEYENDAS, MITOS, HISTORIAS INEXPLICABLES, EN MUCHOS CASOS ATERRADORAS, TODAS LAS GRANDES CIUDADES LAS TIENEN, Y ALLÍ DESFILAN CRÍMENES ATROCES, CASAS EMBRUJADAS, PALACIOS MALDITOS, APARECIDOS, MUERTOS VIVOS. Los cementerios brindan profusamente relatos que uno no sabe si creerlos, pero que, como con las brujas, por las dudas, su sola mención produce respeto. Los palacios, propiedad de grandes familias a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, guardan asombrosos secretos. Aquí está el lado oscuro de la gran ciudad, sus misterios más profundos. Lo sobrenatural, lo extraño, la desconfianza mutua navega entre las muchedumbres. Y los rumores corren como reguero de pólvora. Historias increíbles, pero que, en ese contexto, no hay modo de despejar totalmente las dudas que generan. La mala suerte, las maldiciones, nos acompañan como una sombra desde que la ciudad dejó de ser una aldea. Historias que traspasan la frontera de la lógica y que vienen desde que llegaron los conquistadores españoles y que después se incrementaron con el aluvión de inmigrantes europeos y que se profundizaron con el avance de la ciencia. Algo que nos permitió hacer de la vida y de la muerte algo más previsible. Pero nunca, jamás, algo exacto, perfecto, algo que sea imposible de duda. Este puñado de historias nos acompañará por el camino del suspenso, de lo extraño, de aquello que nos perturba, como una película de terror que nos sacude y que a la vez nos empuja a no abandonar el relato, por espeluznante que sea. Pero también puede verse como un puñado de leyendas que no tienen un fundamento científico en estos tiempos, pero que también nos tiene atados porque la sugestión existe y a veces, aunque las historias parecen inverosímiles, siempre, en determinado contexto o estado de ánimo, nos vamos a dar vuelta de repente, como inseguros o perturbados, vamos a sentir una presencia extraña en nuestras espaldas, inmediatamente después de escuchar estas historias. Gracias por ver el video. La que les voy a contar es una de las historias más trágicas y espeluznantes de este cementerio, la de Rufina Cambaceres, una joven y hermosa mujer muerta prematuramente, hija del escritor Eugenio Cambaceres. Rufina Cambaceres es, nosotros la llamamos la joven que murió dos veces, así dice la leyenda. Pero en realidad la leyenda se basa en un hecho real. Rufina Cambaceres obviamente fue una persona real, por eso tiene su tumba en el cementerio de la Recoleta. Tiene uno de los monumentos más lindos hechos en mármol. Y, a ver, Rufina era la hija del escritor Eugenio Cambaceres, que cuando fue la muerte de ella, él ya había muerto hacía varios años. El padre se había casado con Luisa Basici, que era una cantante lírica, y en aquellos años, principios del siglo XX, no estaban muy bien vistas las cantantes líricas. Lo mismo le va a pasar a Regina Pachini, la mujer de Alvear. Bueno, la mala suerte, porque en realidad después se van tejiendo otro tipo de cosas, pero la fatalidad, el 31 de mayo de 1902, muere Rufina Cambaceres, el día exacto en que cumplía 19 años. Eso es lo cierto. Lo cierto es que ella vivía en la avenida Montes de Oca 269, en Barracas, y lo cierto es que el primero de junio, el día siguiente, su féretro es depositado acá en la Recoleta. Dicen que la costumbre de velar a los muertos es por si los muertos no están muertos. El fenómeno se llama catalepsia, y sembró el pánico en Buenos Aires, en los siglos XVIII y XIX. Si uno va a los diarios de la época, la Nación habla, bueno, de que en medio de los preparativos por el festejo de su cumpleaños, Rufina de repente muere, acompañada de sus amigas, bueno, nadie podía creer lo que había pasado. Se dice que, desconsolada, la madre de la joven, la cantante lírica Luisa Bacchini, decidió enterrarla rápidamente en la Recoleta sin hacer el penoso velorio. Y fue, al parecer, un grave error. Había otro diario, el diario El Tiempo, que no salía los domingos, y la muerte de Rufina fue un sábado, así que habla del entierro directamente el lunes. Y en ningún lado se habla de la catalepsia, la famosa catalepsia que supuestamente sufría Rufina Cambaceres, y por eso decimos la joven que murió dos veces. ¿Y qué era la catalepsia? La catalepsia, sencillo, uno aparenta estar muerto, y en realidad, bueno, no lo está. Pensá que en 1902 no había los adelantos tecnológicos de hoy. Entonces, dice una de las leyes, porque encima hay varias versiones, una de las versiones dice, ella sufría de catalepsia. La familia pensó que estaba muerta. La enterraron viva. La enterraron viva. ¡Uh! Claro, imaginate. Pero, si vos vas al libro de inhumaciones del cementerio, dice que entró el primero de junio, no es que entró a las horas de verse muerta. Bueno, según dice esta versión de la leyenda, el cuidador de la bóveda al otro día descubre que el féretro está ladeado, está torcido, y un féretro solo obviamente no se corre, así que lo rompen y descubren una expresión de terror en el rostro de Rufina, y se dan cuenta de que la habían enterrado viva. Estaba toda arañada, aparentemente. Que el raso que cubría el féretro estaba todo rasgado. Bueno, y ahí empiezo a tirar abajo la leyenda. ¿Por qué? Porque, a ver, en las bóvedas el cuerpo no está en contacto directamente con el féretro de madera. Está dentro de otro cajón de metal. Nunca estuve ahí adentro, por suerte, pero es imposible moverse. Vos no podés arañarte la cara si estás ahí adentro, porque no tenés libertad de movimiento. En caso de que tuvieran enterrado vivo. Bueno, otra leyenda, otra versión de la leyenda, dice que ella logró salir del cajón y murió finalmente de un ataque al corazón en la puerta del cementerio de la Recoleta. Bueno, algunos te van a decir, pero eso es más inverosímil, cómo va a salir alguien del féretro. Y sabés que yo digo que si fuera cierto esto, es más creíble esta que la anterior. ¿Por qué? Porque en aquellos años el reglamento de los cementerios de Buenos Aires decía que el muerto de muerte súbita, como fue el caso de Rufina, había que enterrarlo, había que enterrarlo no, había que colocarlo en depósito por si sufría catalepsia, por si justamente despertaba. ¿Y dónde estaba el depósito del cementerio en aquellos años? Hasta hace 4 o 5 años estaba al lado de la puerta. Entonces, imagínate, una chica de 19 años se despierta a la madrugada y de repente está en un lugar rodeado de féretros. Bueno, ah, el cajón se colocaba sin clavar, justamente, por si se despertaba. Ella logra levantar la tapa, va a pedir auxilio a la puerta del cementerio. En 1902, en la Recoleta, no había tanta gente como ahora. Y finalmente puede ser que muera de un ataque al corazón ahí. Y después también se dice que es la famosa Dama de Blanco, la que habrás escuchado en toda la Argentina, Dama de Blanco, que seducen hombres incautos. Ella también es una Dama de Blanco. Ella se dice que es una... A ver, se dice que es Rufina Camaceres y de otra adolescente que su tumba está en la entrada del cementerio, que es Luz María García Belloso, la hija de Enrique García Belloso, dramaturgo y director de la Casa del Teatro. Y yo digo, ¿por qué ellas dos supuestamente son la Dama de Blanco? Porque hay miles de adolescentes que murieron y están sus cuerpos en la Recoleta. Y claro, te pones a pensar, son las dos únicas adolescentes que tienen un monumento. Porque el resto de los monumentos son personalidades destacadas, militares, presidentes. Pero dos adolescentes llanas, razas... Sí. No. Y encima los monumentos son de mármol. Entonces, y bueno, ahí está alguien en algún momento, ni siquiera de ahora. Estamos hablando de, no sé, se cuenta que un actor argentino, Arturo García Burr, ya en la década del 40 se había topado con la Dama de Blanco en la esquina del cementerio. Y la Dama de Blanco serían fantasmas. Claro. Hay varias versiones de la Dama de Blanco. Yo cuento... A ver, en la década de 1920, en la esquina de Vicente López y Ascuena, donde está el paredón del cementerio, hay que pensar que la Recoleta era muy distinta en aquellos años, estaba el mercado enfrente, donde ahí está el shopping. Bueno, una joven vestida anticuadamente, seduce a hombres que pasaban por ahí. Una de las versiones dice que empiezan a hablar, van a bailar, de repente ella le dice el nombre, bueno, le pregunta, ¿cómo te llamás? Pongamos Rufina Cambaceres, le dice él, ella. Bueno, él le propone ir a otro lugar más tranquilo, empiezan a caminar por el paredón del cementerio, ella siente frío, él se saca el saco, se lo pone sobre los hombros y a los dos minutos ella empieza a correr, corre por el paredón del cementerio, dobla en la calle Junín, él va corriendo atrás y de repente ve que ella entra al cementerio. Él forcejea, no puede entrar, empieza los gritos, aparece el cuidador del cementerio, el sereno, le dice, señor, ¿qué pasa? Bueno, le relata lo que te estoy diciendo y finalmente tanto insiste que logra entrar. Y finalmente le empieza a dar vueltas, no la ve a la joven por ningún lado hasta que llega a una bóveda y ve su saco sobre una reja. Cuando recupera el saco, levanta la vista, ve el monumento de casi dos metros de alto y arriba dice justamente Rufina Cambacer es el nombre que ella le había dicho al oído cuando estaban bailando. O sea, estuvo un rato paseando con ella. Y hay, ¿sabés? Varias versiones para el fin, porque una dice que se suicidó, otra versión dice que el hombre se volvió loco y otra más romántica dice que en realidad él todas las noches detrás de un árbol espera que la dama de blanco salga nuevamente. En 1903, al año siguiente de la muerte, se inauguró un soberbio grupo escultórico que ornamenta el frente de la bóveda. De hecho, fue la primera obra Art Nouveau que se vio en la Argentina. Pero no solo se hizo la estatua, también un féretro nuevo, fuerte, sólido, en mármol de Carrara, como para no tener más sobresaltos de aquí a la eternidad. Lo mismo pasa con una historia real que es la famosa leyenda que surgió alrededor del edificio Kavanagh. Esto no tiene nada de fantasmas, pero vos leés guías de turismo de Buenos Aires, escuchás visitas guiadas de distintos guías y te cuentan que el Kavanagh se hizo por una disputa entre dos mujeres. El Kavanagh lo mandó a levantar Cora Kavanagh, que le decían Corina, y la otra contendiente, digamos, en esta leyenda, es Mercedes Castellanos de Anchorena. Mercedes Castellanos, que era la dueña del Palacio Anchorena, donde hoy funciona la sede ceremonial de la Cancillería, el Palacio San Martín. Pero nada menos. Nada menos. Bueno, ella había mandado a levantar la Basílica del Santísimo Sacramento. Que está atrás del Kavanagh. Que está atrás del Kavanagh, y en la parte más baja de la barranca. Bueno, es cierto, estas dos mujeres, cada una levantó una de estas dos obras de arquitectura. Pero la leyenda dice que el Kavanagh se hizo para taparle la vista de la iglesia a Mercedes, que desde su cuarto, allá en el Palacio, en lo alto de la barranca, nunca más vio la iglesia abajo. Porque aparentemente Mercedes se oponía a la relación que tenía Cora con uno de sus hijos. Ah. Entonces, por despecho, ¿qué hizo Cora? Levantó. Entran los celos y la pasión. Claro. Imagínate, para una leyenda urbana, todo esto, los condimentos necesarios. Así las cosas, resulta que el espléndido Kavanagh, el rascacielo más importante que tuvo Buenos Aires, nació como hijo de una revancha sentimental. Otra leyenda que se cuenta en Buenos Aires, que parte de un hecho cierto, es la historia de Felicitas Guerrero. Y aquí estamos, frente a la fachada de esta hermosa iglesia que se llama Santa Felicitas, y que sus padres construyeron, construyeron para recordarla después de su muerte. Dicen que su fantasma ronda por este sitio, y que en determinadas épocas del año, las niñas cazaderas vienen aquí y dejan cintitas de colores con esquelitas, pidiéndole a Felicitas por la felicidad para su futuro matrimonio. Felicidad que Felicitas en vida nunca pudo tener. Felicitas Guerrero existió realmente. Sí, claro. También descansa en el cementerio La Recoleta. Y ya la historia de por sí es una novela, no una leyenda, es una novela, porque realmente pobre chica, la casaron sus padres con un hombre que era casi 32 años más grande que ella. Se llamaba Martín de Alza, era el nieto del héroe de la primera invasión inglesa. Invasiones inglesas. No me canso, por años, de visitar los lugares que tienen que ver con la trágica historia de Felicitas Guerrero. Suyo era el Castillo de la Ruta 2, Villa Raquel, o el Castillo Guerrero, como también se le llama, que tanto misterio despierta a los viajeros que van a Mar del Plata. Y también de su familia era el fabuloso Castillo de Domcelar, construido en su honor después de su muerte. Allí se conserva, y yo lo he visto, el único retrato de Felicitas Guerrero. Y según se ve, no por nada decían de ella que era la mujer más hermosa de la Argentina. Y Felicitas, claro, no quería este hombre. Ella tenía 24 y él tenía casi 56 años cuando se casaron. Pero en aquellos años vos tenías que hacer lo que dijera tu padre. Y tu padre, el padre, que era Carlos Guerrero, no estaba bien económicamente y dijo, bueno, ¿cómo podemos tener un buen pasar y casemos a la nena con este hombre? Claro, este hombre tenía ya cuatro hijos de un matrimonio anterior. En realidad no se había casado, no había relación informal. Tenía cuatro hijos, pero al no haberse casado, no participaban de la herencia. Entonces, bueno, Felicitas tiene un hijo que muere a los tres años, pierde luego un embarazo y, bueno, el hombre que ya estaba mayor no soporta la muerte de su hijo y del segundo embarazo y termina muriendo en 1870. Con lo que ella queda, como la película, joven, viuda y estanciera. Porque hereda todo lo de su marido. Desde Chascomusa hasta la costa. Exactamente. Prácticamente. Dueña de, y aparte tierras fértiles. Bueno, el que se había quedado con ganas de casarse con Felicitas había sido Enrique Ocampo. Enrique Ocampo, bueno, tenía casi la misma de aquella, era siete años mayor. Congeniaban con Felicitas, pero se tuvo que alejar cuando la familia Guerrero la casa ella con Álsaga. Cuando muere Álsaga dice, bueno, esta va a ser la mía. Ahora sí. Ahora sí llegó el turno. Bueno, resulta que Felicitas se va a una de las estancias cerca del río Salado, a pasar el mal momento de la muerte de su marido y en una noche de tormenta, su carruaje se empantana en el barro y aparece de repente, de entre la nada, Samuel Sáenz Valiente, otro joven de alta sociedad de Buenos Aires, de 25 años, y le ofrece, bueno, salvarla, llevarla a su estancia, cambiarse de ropa. Y empieza, un héroe, imagínate, en medio de la lluvia, claro, otro condimento. Es un cuento. Es un cuento de hadas, y aparece el príncipe. Y bueno, van y terminan enamorándose. Y en Buenos Aires empieza a hablar de esta relación y Enrique Ocampo se entera de esta relación. Y llega el 30 de enero de 1872, se va a hacer una gran fiesta en la casa de la familia Guerrero, ahí en Barracas, en la esquina de Montes de Oca y Pinzón. El 29 de enero de 1872, Enrique Ocampo se apersonó a la Quinta Guerrero, que estaba aquí, en esta plaza, a orillas de la calle Montes de Oca, en el barrio de Barracas. Y las primas de Felicitas le dicen, mirá, abajo vino a verte Enrique Ocampo, está a los gritos, se lo ve un poco desencajado, no vayas. Los chicos de hoy, frente a este cuadro, dirían con algo de sorna que podía salir mal. Esa noche pensaba anunciar el compromiso con... ¿Sanes Valiente? ¿Sanes Valiente? Bueno, le plantea Felicitas a Ocampo, bueno, empiezan a discutir, él lleva un arma, la saca, y le pega un tiro a Felicitas, en el pulmón derecho. Ella cae, tenía un vestido largo, con tanta para suerte, que el vestido traba la puerta. El hermano más chico de Felicitas, se llamaba Antonio Guerrero, junto con un primo, Cristian de María, ven esto a través de una ventana, intentan entrar, pero no pueden. Bueno, finalmente forcejean, y le pegan un tiro a Enrique Ocampo. Yo alcancé a hablar, antes de su muerte, con una sobrina nieta de Felicitas, en su castillo de Domcelar, cerca de Bransen. Conservaba todavía en su memoria, todos los detalles de aquella trágica historia. Pero me contó uno de esos detalles, que verdaderamente me causó asombro. Un hermano y un amigo de Felicitas, irrumpen en la sala. El amigo tiene 22 años, y se llama Cristian de María. Cristian de María está tan enloquecido, también, que actúa con tanta rapidez, que no piensa, que el otro está armado, y él no. Se precipita sobre Enrique Ocampo, hay una corta lucha, y, le arranca el revólver a Enrique Ocampo, se lo pone en la boca y dispara. Y le huela el cráneo. Esta es la pistola que mi abuelo tenía que conservar, y que la policía no debía encontrar. No me diga que esta... Esta es la que mató a Felicitas, la que mató a Ocampo. Es un arma que me impresiona. Josefina, esa elegante mujer, era custodio de la trágica historia que acompañó la vida de su sobrina nieta. Conservaba el revólver taimado, que terminó con Felicitas, la mujer más hermosa de la Argentina. A ver, depende de quién te cuente la historia, te voy a decir que Enrique Ocampo se suicida. Pensá que era una familia influyente, en aquellos años eran dos adolescentes, y dijeron, Enrique Ocampo se suicidó. Quedó... Tapado. Tapado. Pero en realidad Enrique Ocampo fue muerto por Antonio y por Cristian. Bueno, mientras tanto Felicitas estaba agonizando. Enrique Ocampo es traído al cementerio de la Recoleta, Felicitas muere finalmente al otro día, y mirá las vueltas de la vida. Están a cuatro pasillos de diferencia, las tumbas de uno y de otro. ¿En serio? Mirá. El día que moría Felicitas era el entierro de Enrique, y al otro día es el entierro de Felicitas, que va a la bóveda de los Álsaga, donde está su marido, bueno, y el nene que perdieron a los tres años. A raíz de esto empieza la leyenda. En el interior hay una estatua en su memoria, donde el escultor la imaginó a Felicitas doliente, y con Félix, su hijo, muriendo en sus brazos. La leyenda empieza a decir que, claro, Felicitas no conoció el amor, porque cuando la casaron, la casaron con un hombre que ella no quería, que cuando se iba a casar, finalmente terminó muerta, y muchas chicas van a la iglesia que mandan a levantar a los padres de Felicitas, se inaugura cuatro años después de su muerte, en Barracas. Bueno, otra versión, otra leyenda, dice que se aparece el fantasma, que se aparece en los 30 de enero, el aniversario de la muerte de ella. Yo lo llamo el primer fantasma oficial. Bueno, la ciudad es de 1536, ¿no? Exactamente. Y el fantasma murió un año antes, 1535. ¿Es serio? ¿Cómo llegó acá, si acá no estaba? La ciudad. Bueno, se llamaba Juan de Osorio, y era uno de los expedicionarios que venían con Pedro de Mendoza, que iban a hacer este asentamiento, que todos llamamos la primera fundación de Buenos Aires, que en realidad no fue una fundación, fue justamente un asentamiento. La expedición que fundó Buenos Aires en 1536, al mando de Pedro de Mendoza, empezó mal, muy mal. A la altura de las costas de Brasil, intrigado por otros marineros celosos, hizo ejecutar al capitán Juan de Osorio. Cuando llegó a lo que es hoy Parque Lesama, y después de una luna de miel que duró apenas unos días, Pedro de Mendoza se enfrentó a muerte con los indios querandíes. Bueno, Juan de Osorio era un tipo, parece que era un buen tipo, esto es todo cierto, está todo documentado, después empezó la leyenda, pero mirá como en aquellos años los límites entre la realidad y la leyenda se fundían. Era un buen tipo este Osorio, tenía buen trato con la tripulación, todo lo contrario a Juan de Ayolas, que después vamos a leer en los manuales de historia, uno de los conquistadores. Ayolas era un tipo más bien parco, no tenía trato con la tripulación, claro, y el buen trato que tenía Osorio, Ayolas estaba celoso. Entonces le empieza a llenar la cabeza a Pedro de Mendoza, diciendo que Osorio estaba planeando un motín entre la tripulación. Claro, Pedro de Mendoza no estaba muy al tanto de la situación, cuando hacen una parada en la bahía de Guanabara, todavía no estaba Río de Janeiro, hacen un descenso, y, claro, por conspirador, lo matan a Osorio, y hay una crónica que dice que lo matan de tantas puñaladas que el alma se salió del cuerpo. ¿Cómo sería eso? No sé, pero mirá como da el punto de partida para la leyenda. Esta es una historia de fantasmas. Don Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, hizo ejecutar, y sin quererlo, a uno de sus principales lugartenientes, Juan de Osorio. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque otros oficiales le llenaron la cabeza en las costas de Brasil cuando llegaban hacia Buenos Aires, en el sentido de que era un jefe golpista que quería sublevarse y quería tomar el mando de la expedición. El hermano de Pedro de Mendoza, que estaba al mando de otra de las naves, presagiaba que este episodio, esta muerte injusta, iba a acarrear problemas a la expedición. Y la verdad, no le faltaba razón. Bueno, la expedición a partir de ahí empieza a tener un montón de peripecias. Un bar con el que iba Diego de Mendoza, el hermano de Pedro, se pierde, se separa del resto de la expedición. Bueno, llegan acá, al principio con los nativos, todo bien, hasta que los nativos después de unos días empiezan a atacar, sitian la pequeña ciudadela que habían hecho. Todo fue un desastre. Los indios mataron a su hermano. Los sobrevivientes fueron comidos, en muchos casos, por pumas y yaguaretés. Y cuando se acabaron los caballos como comida, terminaron comiéndose a los cadáveres. Y don Pedro de Mendoza escuchaba una y otra vez resonando en sus oídos las palabras de aquella muerte injusta que le decían Osorio, Osorio. Y nosotros decimos, bueno, y todo lo que pasa en Buenos Aires ya sabemos de dónde viene. Viene desde la... Mirá, desde 1536, cuando llegaron los españoles, ya teníamos un fantasma que empeora todo en Buenos Aires. Todo lo que nos pasa en la ciudad es por culpa de quién? Del fantasma de Juan de Osorio, este atrevido que fue asesinado en las costas de Brasil. Las penurias continuaron. Los indios terminaron incendiando esta pequeña aldea que se había levantado acá en Parque Lesama. Y don Pedro de Mendoza dijo que ya era suficiente y decidió regresar a España. Pero la sífilis lo tenía acorralado y apenas zarpó terminó muriendo y dejando esta ciudad a la que había bautizado Santa María del Buen Aire. Siempre con esa cosa resonándole en los oídos. Osorio, Osorio. Y así fue que Juan Osorio se convirtió en el primer fantasma de esta ciudad. Este es el edificio más perturbador de Buenos Aires. Las peripecias de su dificultosa construcción dieron origen al mito que rodea al arquitecto que lo diseñó el señor Arturo Prince. Mira, otra cosa que se transformó en leyenda y de hecho es bien comprobable seguramente pasaste miles de veces por la acera donde está la facultad de ingeniería donde está la facultad de ingeniería Ah, sí, esa de ladrillo gótica, ¿no? parece una iglesia sí he visto gente que pasa por ahí y se persigna no lo vi como si estuviera maldito no, como si fuera una iglesia y en realidad no saben que claro, está hecho en ese estilo que parece una catedral europea sí, parece gótica sí y es la facultad de ingeniería y seguramente escuchaste hablar de la leyenda que tiene alrededor no, ¿qué pasó? bueno, se dice viste que está sin revocar que está sin terminar sí, eso siempre me llamó la atención bueno el arquitecto que la diseñó se llamaba Arturo Prince Prince todavía estaba vivo cuando ya había estos rumores de que le habían salido mal los cálculos y que es una paradoja que la facultad de ingeniería esté mal diseñada esté mal hecha ¿qué dice la leyenda? bueno, si se terminara si le hicieran las torres se vendría el edificio abajo por eso no se terminó no acaso por el estilo gótico por el aire sombrío que lo acompaña por la ausencia de revoque por los ladrillos a la vista el edificio alimentó las más diversas teorías desde su construcción en la década de 1930 y claro Prince agobiado por estos malos cálculos que había hecho se subió un día a la terraza y de ahí se suicidó sobre la avenida de las Heras arrojándose sobre la avenida de las Heras bueno empezás a investigar un poco Prince murió recién en la década del 70 el edificio se inauguró en 1938 no era la facultad de ingeniería era la facultad de derecho y si uno se pone a ver va a ver vitro vitrales con los libros de derecho o con la balanza de la justicia es decir que tiene que ver eso en la facultad de ingeniería bueno era otro uso originalmente ah bueno y te imaginas por qué no se terminó nunca la obra por qué Argentina falta de fondos falta de presupuesto si uno ve el modelo terminado era realmente una catedral europea parece la catedral de una ciudad alemana francesa es impactante la catedral de la plate muy similar al modelo terminado y sin embargo quedó así un edificio que con el paso de los años bueno se fue afeando la suciedad el smog la caca de las palomas todo hizo que se afeara y todo esto fomentó la leyenda del arquitecto que hizo mal los cálculos que murió después y nunca se arrojó al vacío ni nada por el estilo no murió de muerte natural sí pero es cierto que está condimentado todo por contradicciones y malentendidos y malentendidos sí y se formó una leyenda que anda a saber quién la cuenta y le agrega bueno otros datos también en definitiva este edificio es el resultado de las recurrentes crisis económicas argentinas y pobre el arquitecto Prince que construyó un edificio que no quería hacer en realidad y no fue su única frustración el año de su muerte también echaron abajo la iglesia de San Nicolás de Bari para construir en su lugar al obelisco de Buenos Aires Prince sale bien parado a medias porque nadie lo menciona a él nadie sabe bien quién construyó entonces se dice el arquitecto que la hizo se suicidó pero lo curioso también que justo un ingeniero habría hecho mal los cálculos eso es lo mejor eso es lo mejor de todo bueno y después tenemos el y tenemos el fantasma del museo Fernández Blanco en realidad si te pones a dudar un poco soy pacha al 1400 dicen que varios espectros rondan los pasillos de esta antigua casona colonial que hoy es el museo Isaac Fernández Blanco muy lindo museo ahora si vos vas al museo y dices vengo a ver el fantasma la gente del museo te dice acá no hay fantasma olvídate te pones a pensar y es cierto con la gran colección que tiene el museo de platería arte hispanoamericano arte hispanoamericano ir a ver el fantasma decís bueno no amerita porque se supone que aparte de los fantasmas no lo podés ver o si bueno se te hacen visibles a veces yo creo que si tuviese una vuelta de tuerca quizás con algo de marketing va más gente al museo a ver el fantasma y ya que estamos vemos la colección del museo que por otro lado es impactante pero son distintos públicos habría que verlo bueno las autoridades niegan la existencia de fantasmas pero hay una razón de peso con tantas obras de arte muebles y platería antigua sería justo que los visitantes vengan solo a ver si pueden ver si pueden ver a los fantasmas la residencia fue diseñada en 1922 con este estilo colonial por el arquitecto Martín Noel hasta que la ciudad lo compró y puso allí el museo que había legado el señor Fernández Blanco un filántropo amante del arte a partir de 1967 se le agregó la casa vecina donde vivió el poeta Oliverio Girondo el caso es que a partir de 1980 empezaron a difundirse cosas raras que ocurrían en su interior vinculados a hechos sobrenaturales presencias apariciones fantasmas en realidad te pones a buscar un poco y decís no hay un fantasma en el museo de Fernández Blanco hay un montón de fantasmas y de quien será realmente el fantasma que supuestamente se aparece en ese lugar bueno empezás a ver en ese lugar siglo XVII bueno Buenos Aires obviamente era muy diferente ese lugar era un suburbio está justo sobre la barranca que daba el río de la plata seguramente el río estaba cerca el río estaba ahí se usaba para enterrar a los esclavos que morían en esos años se traficaban esclavos una compañía inglesa tenía justamente tierras en esa zona y será el fantasma de un esclavo que se aparece a ver este fantasma hay empleados del museo que dicen haberlo visto te acordás la serie de cortes de luz que había en los 80 si claro bueno había una vez un ballet ensayando y en el jardín y descubrieron justamente una presencia que se elevaba bueno todos aterrorizados y entonces ahí empieza esto del fantasma pero cual es realmente es el de un esclavo o es el de Oliverio Girondo el escritor y que tiene que ver Girondo en ese lugar Girondo vivía al lado de hecho la casa Girondo hoy forma parte del museo se comunica con el museo es una parte administrativa son oficinas pero era la casa Girondo que murió en 1967 y se lo veló en ese lugar ah mirá quien te dice que quedó un poeta aparte si y otros te dicen pero a ver el museo funcionó en el palacio Noel ahí vivían Carlos y Martín Noel las especulaciones fueron varias figuras fantasmales que aparecían levitando a un metro del suelo o no sería acaso el mayordomo del señor Noel que se pegó un tiro en ese lugar no bien quien se enteró de que la casona había sido vendida hay otra explicación mucho más perturbadora los mármoles los mármoles que revisten las paredes del palacio Carlos fue intendente de Buenos Aires y durante su gestión en la década del 30 se cerró uno de los cementerios que tenía Buenos Aires que era el llamado cementerio Victoria o cementerio de los disidentes estaba en lo que hoy es congreso la calle Pasco entre Ligoyen y Alsina y ahí se enterraban los que no eran católicos desde la década de 1830 duró casi 100 años el cementerio bueno el cementerio no pero muchos restos se trasladaron al cementerio británico y al cementerio alemán en Chacarita ya desde hacía varios años se impedía enterrarse iba todo al nuevo cementerio y finalmente se cerró en la década del 30 muchos mármoles quedaron abandonados y Noel se llevó algunos mármoles para su palacio para recubrir las paredes del hoy museo ahora esto ya es algo muy extraño porque no se llevó un cuerpo no se llevó no se llevó los mármoles o sea los fantasmas vinieron con los mármoles todo forma parte de la leyenda pero lo cierto es que en 1928 se alojó en esta antigua casona colonial a pedido de la embajada de Estados Unidos el presidente electo de ese país Herbert Hoover y después de dormir una noche acá pidió que lo cambiaran de habitación ¿por qué? alegó que escuchaba sonidos extraños que le impedían dormir algunos otros dicen bueno el museo fue afectado por el atentado de la embajada de Israel que estaba en la esquina de hecho se rompieron vitrinas y objetos del museo será alguno de los que fallecieron en el atentado bueno no sabes no sabemos realmente cuál es el museo pero el fantasma pero realmente este se da vueltas se da vueltas por ese por ese edificio uno de los que lo sintió sintió esta presencia estos ruidos fue el presidente Hoover de Estados Unidos Herbert Hoover que vino a la Argentina en 1928 y se alojó en el palacio cuando no era museo todavía la había alquilado el embajador de Estados Unidos la casa y por eso se alojó en ese lugar y dice que de noche tuvo un mal sueño porque sentía ruidos y cosas que se movían así que bueno esto ya viene mira de hace 90 años que se dice que hay algo extraño que da vuelta en ese en ese en ese predio la sede del ministerio de obras públicas también conocido también conocido como el edificio Evita es un edificio ícono de Buenos Aires por varios motivos aquí tuvo lugar la primera transmisión de televisión de la Argentina y también se recuerda por esa gran movilización popular la noche que Evita Perón renunció a ser vicepresidenta de la nación en 1950 todo lo que hice no lo hice nunca por ocupar ninguna posición política en mi país es que estando en general Perón en el gobierno el puesto de vicepresidenta no es más tu honor si yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los unidos de mi país pero el arquitecto José Hortal estaba muy enojado enardecido en 1933 por las demoras de las partidas presupuestarias para terminarlo el edificio era lindo alto moderno un rascacielos pero la plata no llegaba para terminarlo y al parecer las presiones eran tantas que terminó por darse cuenta de que las autoridades demoraban la terminación porque querían arreglar un sobreprecio y el arquitecto entonces quiso de una manera sutil dejar testimonio de la incorrección de las autoridades y le pidió a un escultor dos estatuas que agregó fuera de los planes originales y de esto no quedó registro escrito no hay planos ni documento alguno puede que hasta sea una leyenda urbana pero el enojo fue real y el resultado es este dos estatuas una en un extremo donde se ve a una persona con un cofre supuestamente con dinero y en el otro extremo del edificio la otra donde se ve a un señor a una figura humana con una mano que disimuladamente se apresta a recibir dinero de manera ilegal hay una sola cosa que nunca le encontré la explicación pero seguramente la debe tener bueno ahí tenemos una pero no es quizás algo paranormal o como lo quieras llamar es un monumento muy curioso que está en el viejo ministerio de obras públicas en la avenida 9 de julio 9 de julio y moreno en el primer piso y en la escultura de dos pisos de alto que la llamamos el monumento a la coima es una figura muy curiosa que está con la mano para atrás como mira para adelante y pone la mano mira para un costado la escultura y la mano está como diciendo vos ponés algo y yo miro para otro lado claro si, si si está en uno de los ángulos claro y decís eso es muy curioso y nunca le encontré la explicación porque digo que hace eso ahí quien lo mandó poner hay varias versiones a ver una versión dice que porque el arquitecto que hizo el monumento el edificio le pidieron tantas coimas por eso puso ese monumento a la coima ahí el edificio lo hizo un arquitecto llamado Belgrano Rawson que era del cuerpo del Ministerio de Obras Públicas y no sé si es común que un subordinado le pida al ministro una coima pero puede ser pero no me cierra hace varios años fui a hablar con el arquitecto Peña que era el director del museo de la ciudad que falleció hace unos años y dije este hombre que es el que más sabe de Buenos Aires lo tiene que saber y él no lo sabía me dice es un quiebre entre dos estilos porque la escultura esa y la del otro lado que no tiene nada que ver con la coima dice son de estilo art deco y el edificio es racionalista era la tapa del cambio entre los dos estilos bueno pero quien sabe es una señal esta casa perteneció a un rico estanciero bonaerense el doctor Eustaquio Díaz Vélez estando en Italia buscando muebles para su fastuosa residencia de repente vio frente a un palazzo italiano a dos leones de terracota que estaban como custodiando la entrada y se dijo voy a repetir la experiencia en Buenos Aires en mi residencia pero en lugar de ser dos leones de terracota voy a poner dos leones vivos y domesticados y acaso ese fue su primer error la historia dice que una de las hijas de don Eustaquio se iba a casar el novio era del campo entonces le dijo al padre mira que te parece si hacemos la fiesta en el parque porque dice mi novio no está acostumbrado a estar entre cuatro paredes hacemos un asado criollo en el parque de la casa y así él no se siente tan incómodo bueno el padre aceptó pero había un pequeño detalle este hombre de don Eustaquio criaba leones él había pasado varias temporadas en Italia y vio que las villas italianas tenían leones pero de terracota no de no reales y los tenían obviamente decorando la entrada a la fuente claro bueno este hombre era tan excéntrico dicen que tenía los leones caminando por el parque había leoneras en la residencia de noche claro que sí pero de día los leones caminaban a sus anchas por todo el parque de la residencia frente a la mirada aterrada de los transeúntes que podían observar a los animales a través de las rejas llega el día del casamiento y obviamente los encierran en las jaulas pero algún empleado metió la pata y una jaula quedó sin cerrar imaginate lleno de gente la fiesta una orquesta tocando el olor asado por todos lados bueno los leones sienten eso se cebaron se cebaron la fiesta se hizo aquí en la residencia con un asado al estilo campero y el joven invitó a todos sus amigos a la celebración pero hubo un gravísimo error alguien de la seguridad se olvidó de cerrar las leoneras de tal modo que acaso cebado por el penetrante olor asado uno de los leones se escapó y se abalanzó directamente sobre el novio con las consecuencias previsibles de repente empiezan a caminar entre los invitados que bueno nunca habían visto un león tan cerca algunos salen corriendo esto hace que los leones se alboroten hasta que uno llega al lado del novio se agazapa lo mira fijo el novio intenta retroceder y de repente el león se abalanza sobre él y se lo cobre esto en el medio de la fiesta imagínate el escándalo bueno la novia los gritos don Eustoquio desesperado no podía creer lo que pasaba bueno que hace la novia entra a la casa agarra una de las armas que tenía el padre en una de las paredes y decide pegarse un tiro la fiesta imagínate ya era un descontrol así que bueno se van todos los leones son enjaulados nuevamente y se dice que con el tiempo don Eustoquio entra en una profunda depresión manda a cerrar la casa y que se escuchan por la noche los pasos de su hija y de su yerno caminando o pegando aullidos entonces un conocibles dice mira cómo deshacerse de esto dice ya que los leones se llevaron a tu yerno y a tu hija quizás lo mejor es traer leones nuevamente para que se lleven a los fantasmas de ellos entonces manda a poner en cada uno de los arcos de ingreso por la avenida Montes de Oca dos cabezas de león y estas esculturas que están decorando el parque de la casona es cierto bueno dicen que supuestamente desde que están las esculturas de los leones los ruidos de los fantasmas nunca más se escuchan esta es una de las residencias más grandes y más lujosas de la ciudad de buenos aires fue construida por el señor José C. Paz que naturalmente era un hombre muy rico y fue el primer dueño del diario La Prensa hoy es sede del círculo militar un gran caserón un gran palacio que perteneció a José C. Paz José C. Paz en realidad nunca habitó en este lugar porque él murió dos años antes de que se terminara y el palacio lo habitó la mujer de Paz que era Selmira Díaz y los dos hijos el palacio Paz consta de la parte lujosa la parte de los salones de las antiguas dependencias del palacio de la familia Paz y una parte administrativa que es bueno donde trabaja la gente los empleados del círculo militar se comunican por unos pasillos que en realidad es solamente un paso no es que hay una oficina en el medio sino que es un paso entre la parte del palacio y las oficinas más modernas pocos saben que el señor José C. Paz tenía ambiciones presidenciales y que en realidad había hecho construir este palacio como residencia del primer mandatario pero la política fue así de ingrata con él y nunca pudo llegar ni a la presidencia ni a habitarlo un día una de las empleadas pasa por uno de estos corredores y en un sillón hay un anciano de barba larga y le dice buenos días soy el general Levalle y vengo a ver cómo está todo por acá la chica se sorprendió era raro que hubiera alguien sentado en ese sillón porque ya te digo es un lugar de paso los sillones estaban puestos solamente por una cuestión decorativa llega a la oficina y les dice a sus compañeras no saben lo que me pasó me saludó el general Levalle en el pasillo de arriba Nicolás Levalle creo que era Nicolás Levalle fue el fundador del círculo militar pero mirá las vueltas en ese momento Nicolás Levalle quizás un descendiente del viejo general era uno de los miembros de la comisión directiva del círculo aclaremos que Levalle estaba el general estaba muerto hacía rato hacía 100 años por lo menos entonces dice no pero Levalle no es anciano no tiene barba larga dice yo les juro que me dijo soy el general Levalle bueno se armó un revuelo fueron a la oficina del director le mostró una serie de retratos donde están todos los presidentes del círculo militar desde que se funda por Levalle y le dice ¿lo reconoces acá? sí es aquel y le muestra el cuadro del viejo general Levalle que había fundado en la década de 1880 el círculo militar y que estaba muerto y que estaba muerto pero por otro lado el círculo militar fundado por Levalle no era esa casa ahí se mudó 50 años después o sea que el general anda controlando todavía cómo anda su club en un lugar que no era el que él conoció así que este fantasma que el general Levalle descansa en la recoleta se ve que se da una vueltita de vez en cuando de vez en cuando para ver cómo marcha cómo marcha todo y con los años fue creciendo la idea de que el verdadero dueño del palacio era el fantasma de un viejo general y el el la la oh lo 公 dice es le a pas van sino y los aslında car yo CC por Antarctica Films Argentina